Música Y vámonos más Música Y seis Música 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 Ay, como es Todo tu perfecto Como la de tu vaso de mí Te quiero como nadie te ha venido Te quiero como el niño que hay en ti Te quiero tanto Y tu hombre que tu vaso soy capaz De sentir amor Es sólo una razón Y quiero Y todo lo que cuando comprende Te quiero tanto En mi cuenta de un pérdida y gris, en mi habitación, y en mi cuenta de su corazón